Amigos de En Vivo, nos venimos a la premier de la alfombra roja de la película Guardian of the Galaxy. Y vean todo lo que sucedió. Nosotros hablamos con sus protagonistas y miren lo nervioso que pusimos a Dave Bautista al preguntarle si le gustan las mujeres latinas y qué piensa de Sofía Vergara. No comento. ¿Por qué no? Porque mi fiancé está aquí. Por su parte, Zoe Saldana nos dice a qué planeta iría si tuviera la oportunidad de ir y por qué. A otro planeta, a Júpiter. Porque se ve como tan lindo, tan acoloradito así. Y Vin Diesel nos dijo que no lo dejaban hablar, aunque trató de remedarme. Para tus latinos. Sí, por supuesto, para los latinos. No me dejaron hablar. Incluso en el filme, solo fue tres veces. Increíble. Para mi gente. Para mi pueblo que tanto quiero. Definitivamente el español de Vin Diesel ha mejorado. Yo soy Carlos Trejo, reportando para En Vivo.